Nosotros estamos diciendo una persona así, que estaba decidida. Las pinturas y yo, aquí estoy. ¿Disponible? Sí. Pero solo que... Amigo. Pero que que le va a ir a un amigo que le dije que el niño es inteligente. Y esa mitad es la que le pongo. Pero si, no le cuentan que no vamos a hacer una broma así, pero... Una broma lo vamos a dejar, pero... Pero, ¿cómo le dígame? Ayúdenos usted, usted es la mente maestra. ¿Qué le repitamos? Lo puse. Pintarlo. Usted puede pintar a los payasos y como él... Le vamos a decir que vamos a ir a una fiesta. A una fiesta. Vamos a buscarlo porque tal vez lo hallamos. Crédame que venía enojado, porque después de lo que me han contado los muchachos... Cualquier hombre y cualquier dueño de trabajo, pues... Tienen un motivo para enojarse, así como yo vengo ahorita. Imagínese usted, se anda haciendo pasar delante de mi gente, que usted es el patrón. No. Usted se anda haciendo pasar delante de mi gente. Hace creer a mi gente, que aquel que mande usted, que a usted tiene que obedecerle. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Se le olvidan? Se le olvidan mejor de esto. A ver, ¿qué me va a decir? A ver, diga. A ver, ellos, por salir bien con el patrón, ¿aumentan tal vez los criminalistas? No, Carlos, no se deje. No, ¿cómo va a creer? Yo les creo, a esos muchachos les creo. Porque en realidad ellos me lo confirmaron, que usted los había corrido, pues... Es que usted es el patrón, que aquí yo mando, que todo eso. Porque recuerden, imagínese. Sí, es cierto. Es cierto, lo voy a ir a confirmar hoy, porque ahí está lleno de mi gente. ¡Ay, hablando de eso! Yo me lo imagino, pues. ¿Y cómo, pues? Yo recuerdo que yo cumplo órdenes del patrón. Pues sí, pero usted no está cumpliendo mis órdenes. Usted lo que está haciendo es levantarse usted, o sea, hacerle creer que usted es el mero patrón. Pero recuérdese que tal vez ellos, ¿verdad? Porque ahí es bien, y ver que usted tal vez le esté demandador, o no sé qué trabajo, para hacerle bien, para hacerle bien, para hacerle bien, entonces yo no se va a volver. Bueno, Carlos, usted por algo tiene este puestecito que yo le he dado. Es importante. Puede que sea el caporal, ya es un puestecito, pues, que ya la puede agarrar un poco más grave. Pero igual, es caporal. Pero hágale saber a mi gente que usted es el caporal, no es el mandador. Sí, yo les he dicho que es el caporal. Usted no tiene dinero. No, no, no. Él es el que tiene dinero. Pero no le ha dicho a usted que él tiene billetes, que todo eso. Allí estaba diciendo, mi amor, andame, que hay que mire, que no sé qué, y que no sé cuánto, haciendo el agrandado. Mire, Carmelito. Y usted es el que tiene todo, pues, sin usted es el dinero. Mire, Carmelito. No ande ahí mezclando todo lo que es el trabajo con lo de la muchacha. O sea, acuérdese que hay que agarrar uno la tarea y hay que hacer lo que le toca hacer a uno. Porque, bueno, uno de los órdenes es el patrón. Sí. Bueno, pero... Usted aquí me anda como barajeando. No, tampoco. Que yo, que haciéndole creer a los muchachos, que aquí yo mando y ustedes van a hacer lo que yo diga. Porque yo me lo preocupo y haciendo órdenes. Recuerde, si encuentro una hija con la mano con usted, una. Pues bueno. Pero si él no hubiera encontrado otra cosa de nacido, estamos al mismo nivel. Al mismo nivel. O sea, mire, Don Carlito Varela, o sea, yo tengo dinero, pero usted me interrumpe en mi camino. ¿Cómo se pone a creer que yo le voy a hacer caso a usted? Aquí es porque... No, hombre. La verdad, Carmelito. La muchacha tiene razón, pero la verdad yo... Como le digo, a mí le pongo las cosas claras. O lo voy despidiendo a usted, o sigue con su trabajo. Está bien. Siempre. Pero siempre bajo mis órdenes. No le han deseado creer usted que usted es el patrón. Pero recuerde, patrón, que no se crea de la gente. Luego las cosas, y la gente se da cuenta. Y bueno, el que me voy soy yo. Yo no sé. No, Carlito. Y me voy sola con este hombre. Lo voy a mandar ya. Es mejor que se vaya. Vaya para la sierra. Vaya para allá. Vaya para allá. Y lo quiero, lo quiero allá. Estoy ocupado, oiga. No voy a estar ahí solo. Pues sí, muchacha. Usted me decía que... Ay, obvia. Le agradezco que haya venido. Vino en un momento a estar. Ese hombre no me dejaba pasar para donde yo iba. Ahí me interrumpió en el camino. Iba a demostrar lo que él tenía aquí, que él tenía allá. Y que yo estaba bien bonita y todo. Iba a creer que yo lo iba a hacer. No, pero eso. Pero mamá, eso tiene razón. Sí, yo sé. Lo bonito que no. Pero, ¿por qué no me lo encontró a usted antes? Pues sí. A donde va. Usted, como verá, yo no tengo tiempo para andar teniendo mis encuentros aquí. Pues ya. Para todo. Hay tiempo. Porque... No, ahorita no puedo yo. La verdad, este... Será pues tal vez en otra ocasión porque yo le atienda más su plástico. Está bien, está bien. Ya. Ya lo vi ya. Estoy tranquila. Ya tengo que ir a hacer otras cosas también. Las llamamos. Es muy importante. Ah, vas a ver. Nos miramos. Bueno, bueno, gracias. Queda cuidado ahí con la gentecita que le quiere quitar su dinero. Ay, cabrita. Mi futuro es... Ay, ay, que me va a caer. Me dejó nerviosa, cabrita. Ay, uno cuando tiene, tiene que usar a alguien de su posición económica. Alguien que tenga dinero igual que uno. Y Camito es el candidato perfecto. O sea, yo toda bonita. El con dinero. Es el único que tiene dinero. Igual que el otro viejito que viene del mercado. Pero aquí no hay dinero. Y yo también. Ay, ya yo dueña de la hacienda manipulando a ese viejito que me vino a gustar. No puede amar dinero. Ya voy un poquito más en ese tema. Ay, pero me voy a ver acá. Yo me voy contenta. Me he humillado a los últimos, como yo dije. Pero bien. Todo lo que me juro Don Varela. Aquí lo donde me está. Por favor. Un poquito amanezado. Pero algún día. Me voy a ir poco a poco con Don Varela. Porque yo dije. Si me Don Varela lo quedan conmigo. A votarme. Digo. Solo como quien dice. Bueno. Yo llevo un cargo que sí. Mando. Porque el mandador tiene toda la autorización. Ve los trabajos. Ve los mozos que trabajan. Por fin. Uno que me manda a ver. Uno solo anda viendo. El trabajo. Viendo que. Para acá y para allá. Los mozos. Pero. Ay, yo. Es que esto es lo que. No sé. Que dicen que yo. A las chicas que le dijeron. Que dicen que yo. Mandaba. Que yo era dueño de hacienda. Que no sé qué. Que no sé cuándo. Pero yo dije. No vamos a hacer eso. Pero que. Algún día. De Don Varela. Se va a arrepentir. Ya está lo último. Y uno nunca. A un patrón. Se va a ir. Ah. Porque le salió bravo. Va a ir uno. No. 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 Ni a media. Ve las cosas. Como no vas a platicar. Todos los están escuchándose. Pero. Me voy poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Y. Cuando venga a sentir. Don Varela. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Se lo vamos a adelantito. Porque eso va. Porque. Dejame. Ahorita. Me voy a hacer lo que él diga. Que me quiera decir. Dije. Y algo que me decís. Pero bueno. Está bien lo que dijo Don Varela. ah a carezce yo a recado inventar pastos no no, hemos estado no Lo peor es que no se compren de chisilla. Está mucho peor a la leche. ¿Sabes lo que queda o no? Voy a ver si hay macarrones. Los macarrones están jugados. No hay mucho, mucho. Lo voy a preparar. ¡Muy bien! Voy a ver qué más hago. Adentro a ver qué tiene el frijote para preparar la comida. Espere, espere, espere. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que llegue. No se tiene. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y eso? Si tú me trabajas, a buscar... Oh, si de noche trabaja usted. Ah, ya trabaja el pescado, trabaja de noche. Gracias. ¿Le voy a traer una silla? Si gusta, pues para tener una silla, pues mi amor. De hipótesis, ve que anda cansado. Bueno, es mala... No sean malas personas. Si me vayan una semana. Pues si gustan, me quieren casar un rato. Algo no con mucho que... Bien. Por ahí acomódale. Deja, se descansa bien uno. Ahí se puede darme con confianza. Ahí. Sí, descansa ese muchacho que te descanso. Cansado. Cansado. Deja, no me descansa. Déjenme descansar. No, 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 no. No, vamos, pues. Este hipote se ve que nadie más. Es que la verdad fue ese hipote se ve que... Miren, por eso le digo a usted, mi amor, estudie, miren, para que sea un buen trabajo en el día. Porque miren ese hipote, está hipote por lo que se ve. Miren que maltratado anda con eso de que se ve que se desvela mucho en el físico. Acuérdense que es el amigo físico aún y todo eso, mi amor. Usted, pues, estudie para que sea un buen trabajo. Ya viene, ¿verdad? Me dejó hablando solo. Miren, ¿está con la caleta? Me hago de emergencia. Pero el bolsito del hipote se ve bien mal. Bien vendido. Una parte no entiendo si se hace trabajar de noche. Esto va a ser feo. Que descanse en su rato. Ojalá no. Están las moscas ahí parándole. Dime que todavía no me voy a despejar. Ay, que no quiero ayudar. Ay, que no quiero ayudar. Va a estar chisplando ahí con los peras. Miren, le voy a apuntar. Ah, por eso pase. Ya. Ay, le tocó. Como ves que el que va orejando la vaca para ir adelante y la vaca detrás. Se está juntando bebiendo. ¿Quieren que le haga lo que quieran, mamá? Ay, bien, Davidita, mi amor. Por eso nosotros podemos hacer vacas chivas dejas todas tostadas, pero no se lo vayan. No se lo vayan. Sí, así como. Vamos a ver si va a apuntar los peras. Ay, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieren que lo que pasa? ¿De qué? ¡Mire! ¡Ya! ¡Uy, chatum! ¿Quién? Y ese, ¿y quién le pasa? Que está enfermo, ¿qué? Porque está echado allá. ¡Echado! 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 Y miren, está solito. Solito, solito. Miren, ve. Está servido. Ahí está servido. ¡Ajú. Chau! ¿Qué le pasa? ¡Echado! ¡Echado! ¡Solito! ¡Echado! ¡Echado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.